La burbuja social son las personas que conviven con usted en la misma casa. A todos ustedes que están ahí en su casita, cuídense mucho, cuídense mucho a todos sus seres queridos, sigamos las recomendaciones y de ahí cuidémonos entre todos. Yo sé que es un sacrificio eso de estar encerrados, pero es por la salud de nosotros, por la salud de todos.